Y bueno, pues justamente uno de los puntos importantes es el de la autonomía sindical, uno de los grandes principios de esta reforma laboral, mismos que se retoman a través de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales México es signante, y de igual manera de los compromisos asumidos en la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Como se puede observar en este diagrama sobre los procesos de elección de los sindicatos, corresponde a las y los trabajadores el resguardo de su organización y no a las autoridades. Además, también es importante hacer el comentario de que la autoridad no adelanta ni atrasa elecciones. Son los propios trabajadores los que en cumplimiento con sus estatutos fijan las fechas de dichos procesos. La función de la Secretaría de Trabajo y particularmente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es verificar y vigilar que se cumpla con el principio del voto libre, secreto y directo. Y también el centro mismo revisa que las elecciones se apeguen justamente en el marco de la Ley Federal de Trabajo y también del cumplimiento de los estatutos de los sindicatos. Y bueno, pues también decirles que en cuanto a las elecciones seccionales del Sindicato Petrolero, comentar que se llevaron a cabo en dos etapas, una en el día 15 de julio con la elección de 34 secciones y otra en el pasado 5 de agosto con la elección de la sección 40, que abarca 61 delegaciones, y también la reposición de la elección de la sección 38, que tiene sede en Salina Cruz. En este proceso en general participaron 74 mil 656 trabajadores de un padrón de 91 mil 188, es decir, una participación del 82% de los mismos. También quiero comentar que el personal tanto de la Secretaría de Trabajo como del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañaron dicho proceso para garantizar el cumplimiento del voto libre, directo y secreto. Además, comentar que las votaciones se realizaron sin mayor incidencias, salvo como ya comenté en la sección 38, en donde no se pudo llevar a cabo el día 15 de julio, misma que fue repuesta el pasado lunes sin mayor problemática.